¿Qué es lo que entendemos por paz? ¿Quién o quiénes son los que declaran que una sociedad está en paz? Ahí hay todavía muchas cosas que superar, que no hicimos bien en el sentido de creer que los proyectos convertían a las mujeres en nuestras mujeres, eran las bases de nuestras instituciones. Necesitamos a la cooperación internacional en términos financieros, en términos técnicos y en términos políticos también. Pienso también que la cooperación puede apoyar mucho en todo el tema de la visibilización, por lo que Tita explicaba. Es decir, debemos ser reconocidas en la sociedad. Consignas de paz, voces valientes, cantos de inconformidad, y allí están. Consignas de paz, voces valientes, cantos de inconformidad, y allí están. Consignas de paz, voces valientes, cantos de inconformidad, y allí están.